Ángel, ¿por qué estás triste? Es que me dejó mi novia. ¿Me extrañas porque trabajas afuera? Allá enfrente y no aquí en la cocina? No, es que tú no eres mi novia. Me dejó mi novia. Oh, estás triste por tu novia. Sí, es que me dejó. Y tengo un dolor hasta lo más profundo de mí. Hasta lo más profundo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Tienes un dolor hasta lo más profundo? Sí, hasta lo más profundo. ¿De tu corazón? No, de mi hígado. Sí, me duele mi hígado. ¿Cómo así? Sí, tengo un dolor hasta lo más profundo de mi hígado. Puchi, pero ese no ha de ser por tu novia. Yo creo que ese ha de ser por tomar Coca-Cola a mano. ¿O será que por eso? Sí. Si cuando lo deja su novia, aún no le duele su corazón. O sea que no le hígado. No le hígado. Entonces está pudriendo. Ven para acá, cerote, ven para acá. Sí. Puchi, que deberías de hacerte un chequeo. ¿Yo te reconozco? ¿A un ultrasonido? No, a un veterinario. Ja, 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 ja.